¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego de Roblox, correr de Barry, del policía Barry, me parece que es eso, me parece que es correr del vigilante Barry. Creo que somos, bueno, por lo que veo en la portada, somos este, pues criminales, tenemos que escapar de este oficial, Barry. Y bueno, supongo que no será un juego tan fácil, pero bueno, vamos a darle play. Bueno, tenemos modo fácil, nada más tenemos el modo fácil, pues bueno, vamos a darle. Primera persona, no sé cuál sería mejor, si primera persona o tercera persona, a ver, a ver, no sé, no sé cuál se vería mejor. Yo creo que vamos a hacer este, vamos a probar tercera persona, a ver qué tal. Igual nos, a ver, vale. Bueno, aunque pueda acercarme, ya estoy en primera persona, pero vale, ahí está el oficial Barry. Entonces la cuestión aquí me imagino que tenemos que escapar y supongo que tenemos que conseguir algo. A ver, esto es subir, ok, vale. ¿Qué hay acá? Monedas. Eh, cop coins. Tenemos que conseguir unas monedas y podemos comprar cosas. Bueno, hasta ahí vamos bien. Escalando por acá. Y luego por acá. Vale. Suena como gases ahí, no sé qué. Pero bueno, a ver. Sé que no va a ser fácil esto, eh. Ah, vale, un poquito de parkour por acá. A ver, hay monedas allá. Voy a agarrarlas. Ahí está. Tengo otras monedas, puedo agarrar algo acá. Ah, vale, vale, son como... Puedo patear esas cosas o algo así, pero bueno, a ver qué hay acá. No, aquí no puedo agarrar nada. Voy a ver en primera persona qué tal está. A ver. Bueno. Hay algo ahí que hice, no sé qué hice. Creo que así me acomodo más. A ver. Esto es una zona de parkour, eh. A ver. Ahí está. No es tan complicado, creo yo. Bueno, cuando tienes un poquito de precisión. Pero, eh... Podemos fallar, sí. Ahí está. Vale. Ya vamos escapando un poquito por acá. Esta zona es una de mi teléfono. Pero no voy a ocuparlo porque estamos aquí trabajando. A ver qué hay acá. Vale. No sé qué es eso. Monedas, monedas. Bien. Ya tenemos unas cuantas monedas. Y bien. Acá hay una zona de parkour también. Ok. Hasta ahorita vamos bien, eh. A ver. Le voy a atinar. No voy a hacer que ahorita me vaya a caer. Y luego, para qué quieren que volvamos a regresar. Otra vez a... Al nivel que hay acá. Ok. Hay una llave. Presta R para hacer un ataque especial. Ok. Pero primero, este... Las monedas. Bueno, guárdalo. Ahí está. Primero las monedas. Vámonos. Ah, ok. Aquí sí la ocupamos. Ah, vale. Esta llave es para abrir cosas, eh. Y R es para algo. Para un ataque especial. Eh... ¡Ay! Tranquilo. Ahí está Barry. Ahí está Barry, eh. Ya lo vi. Corre. Corre, 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 corre. ¡Ay! Corre, corre, corre. No. Corre. ¡Ah! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Oh, shit! Vamos, vamos, vamos. No se ha dado cuenta. Ya se ha dado cuenta. Corre, 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 corre. ¡Ah! A ver, no sé si lo voy a lograr, chicos. No puede ser, no lo he logrado. No lo he logrado. Creo que, creo que nos va a alcanzar, eh. Creo que nos va a alcanzar. No sé cómo hacer ese brinco ahí. Ah, lo conseguí, lo conseguí. Ah, lo conseguí, lo conseguí. Ahí está. Lo he conseguido. Ahora sí. Primera persona. Ya hemos conseguido, eh. Escapar. La primera parte. Esto no va a ser nada fácil, eh. Bien. Ok, ok, ok. Es muy inteligente ese oficial, eh. A ver. Quita esto. ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué tengo que hacer acá? No sé qué tengo que hacer. Tengo que hacerle algo, eh. Pero no me deja. A algo no le he puesto, eh. A ver. Ah, esto. A algo no le cliqueé. Algo por ahí. A ver. Tengo que darle acá. Imagino que tengo que darle acá. A ver. Voy a quitar acá. ¿Usted sabe cómo abrirlo? Vamos a ver. Si alguien de acá puede abrirlo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A ver. ¿Qué, qué, qué hice? No sé qué hice. ¿Cómo, cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ah. Ah, tengo que darle a ese botón. Antes de. Si no, no puedo pasar. Ok. Entonces, este. Siento que como que a mí nada más me ve, eh. Siento que como que nada más me ve a mí. No, corre, 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 corre. Siento que a los demás no les hace caso. A ver, ¿qué está pasando ahí, oficial Barry? Ok. A ver, si te apuras, si te apuras, si te apuras, si te apuras. Ay, por un poco me caigo. Por un poquito me caigo, chicos. Por un poquito me caigo. Ok. Bien, ya llegamos a esta zona. Vamos acá. Ahorita estamos, este. Tranquilos, creo yo. Más monedas. Ok. Monedas por acá. Ok. Podemos hacer acá un desastre. Oh, vale. No. Bueno. No tenía que caer. Tenía que encontrar. Ok. Vienen como zombies o algo así. A ver. Ok. Con esto nos alumbramos. No sé si lo ocupábamos, pero bueno. En fin, qué raro, este. No me imaginaría esto. Encontrarme en una prisión, eh. Un montón de lava. O algo así. Oye, sube. Hay monedas. Vienen un montón de monedas acá. Me encanta que haya mucho, mucho parkour. Me encanta que haya mucho parkour acá. Uy. Allá hay un botiquín. Vamos a tener que darle unos cuantos golpecitos a este. Bien. Ya tenemos un botiquín. Y vamos a seguir por acá el puente. Este puente me da cosa que no lo voy a conseguir. Uf, por un poquito. No lo, no puede ser. A ver. Por acá. No había visto que... Que era a saltar otra vez. Ahí está. El otro no se ha dado cuenta. No pasa nada. Otras monedas. Y otras monedas. Ok. Te calmas, te calmas, te calmas. Ahí está. Bien. Ok. Oye. A ver. Esto, esto está genial, eh. Igual voy a ver cómo me lo lanzo en primera persona. ¿Ustedes cómo se acomodan? Yo siempre me acomodo como en primera persona. Pero, bueno. Dependiendo, ¿no? ¿Qué, qué? No puede ser. Dependiendo de cómo sea el juego. A ver. Bien. Aquí por lo que vemos esto va a estar un poquito complicado. Solo es una flecha. Y ahí está. Ok. Más monedas. Voy a guardar esto. Bien. Nos recuperamos. Y acá tenemos que hacer algo, no sé. Ah, vale. Jalar. Uy, güey. Vale, ya, ya entendí aquí el sistema. Tienen una roca, vamos del otro lado. Ah, no puede ser. Corre, 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 corre. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. No lo, no lo logré. A ver. Tenemos que ser pacientes, eh. Y allá hay este. Sale. No puede ser. Salí antes. Lo bueno que tienes este. Eh. Puedes revivir. Corre. Quítate, quítate, quítate. Bien. Hacia el otro lado. Me voy a esperar. Me voy a esperar un poquito más para poder pasar. Me da un poquito de cosa. De que. Ahí está. Y una disculpa, chicos. No subí videos. Me enfermé. Me pasa de todo, eh. Siempre me pasa de todo. Vale. Ok. Eh. Ahí está otra vez el oficial. Siento que ese barri. Va a ser un problema. A ver. Va a ser un problema donde ese barri. Voy a esperar un poquito por acá. A ver qué pasa. Lo puedo ver. Ok. Se está haciendo del baño. No sé por qué. Pero bueno. Corre. 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 Algo tenemos que hacer. No sé qué. Ok. Por acá. Por acá. Por acá. Ok. Corre. 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 Vale. Vámonos. 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 De ese también. No le hagas caso. Brinca. Brinca. Y más monedas, chicos. Lo hemos conseguido. Uh. Brinca. Monedas. Brinca. Ahí está. Por lo que veo es un juego donde. Donde tienes que pasar a muchos niveles, eh. Órale. Órale. A ver. Golpe fuerte. Ahí está. Más monedas. Podemos comprar más cosas. Todavía no sé qué podemos comprar, pero. Podemos comprar algo. Uy, uy, uy. No puede ser. Eso no me lo esperaba. Puedo agarrar las demás monedas, sí. Pero. Eh. Pues vamos a. A dejarlo pasar. Uy. Uy. Ahí está. Vale, 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 vale. Uh. Eso es algo. Uh. Más monedas. Vale. Aquí es de. Suerte, eh. Ahí está. Vamos a esperar. Y. Vámonos. Órale, pues. Órale, pues. Órale. ¿Qué, qué, qué pasó? Bien, vamos con el siguiente acá. Este, amigo. Ahí hay algo que tenemos que hacer acá. Así. Ah, ya por lo que veo aquí. Si tú no le picas, no, no, no pasas a la siguiente zona, eh. Eh. Los demás sí pasan, pero tú no, entonces. Eh. Lo cual está bien. Y lo cual está. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok. Tenemos que pasar. A ver. Ok. Corre, 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 corre. ¿Qué? Chinga. Pasó acá. Ah, es el refresco. Bien. Zonas de parkour. Bien. Bien. Es como que el refresco me dio una adrenalina, ¿no? Una dosis de... No puede ser, no, brinqué bien. Este, esta zona de parkour sí la paso. Primera persona está bien, igual, y se siente bien. A ver. Yo extrañaba esto del parkour. A ver. Que por cierto, para quienes se lo pregunten, yo hace muchos años hacía parkour, chicos. Aquí sí es cuando quiero esta parte. ¡No puede ser! No brinqué, no puede ser. A ver. Así es, chicos. Yo hace muchos años, hace 16 años, empecé a hacer parkour. No puede ser. Entonces, este... Sí, para quienes ven algunos videos anteriores, o me conocieron anteriormente, o en mi Instagram, que es pachongu-bajocito, ahí pueden ver algunos videos que subo de... de... cuando hacía parkour. Uy. Lo logré. ¿Vale? Y aquí es donde se acaba el efecto, ¿no? Lo hemos logrado, ¿eh? ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Tenemos mucho dinero acá, ¿eh? Ahí está otra vez el oficial. Tenemos que llegar a este... Ahí tenemos que llegar. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Vale. Voy por acá. No, 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 no puede ser, no puede ser. Corre, 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 corre. ¡Ah! Corre. 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 Seguí arriba, pero no llego. No, eso no supe qué tenía que hacer, ¿eh? Espérame, oficial, déjame ver qué tengo que hacer acá. No, por ahí no. Acá hay otra cosa. Corre, corre, corre. A ver. No puede ser. Encuentra la escalera. ¿Y cómo voy a encontrar una escalera? No puede ser. ¿En dónde demonios voy a encontrar? Ay, hay que sacar la escalera. ¡No! Ya encontré la escalera. Ya sé qué tengo que hacer. Ok. Tengo que esperar a que gire. Ahí está. Una vez que alcance eso, no se ha dado cuenta. Tomo la escalera. Me la llevo. Que gire, que gire, que gire. Ahí está. No me digas, ¿eh? Ahí está. ¡Uh! Lo conseguimos, chicos. Lo hemos conseguido. Este juego no sé si este juego tiene afín, ¿eh? Igual y... Vamos a ver, vamos a probar, a probar. Seguir un poquito más. Igual no sé si tenga un fin como tal. Y esas monedas, por si alguien sabe para qué las puedo ocupar o qué puedo comprar. O, o... Es que le piqué, no sé qué botón le piqué. A ver, creo que acá. Eh, no, aquí no puedo comprar nada. Con R no, con T no. No, pues no sé qué le piqué, pero le piqué algo. No, no. No, no. Algo le piqué, no me acuerdo qué. Pero bueno, ustedes me dirán después. ¡Uh, jule! ¡Uh, jule! ¡Uh, jule! Vale, 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 vale. Ah, una zona un poquito... Media complicadona. Ah, sube. ¡Uf, lo logré! ¿Puedo agarrar esto? ¿Puedo agarrar eso? Sí se puede agarrar eso. ¿Qué es esto? O sea, hay más zonas, ¿eh? No sé, o sea, hay muchas cosas que es... ¿Qué hacer? Acá hay muchas cosas, igual con eso. Ahí está movida, algo. No sé para qué sea. Supongo que es acá. No veo nada allá. Supongo que es acá, te digo. A ver. Te digo, te digo, te cuento. Creo que es acá. Puede ser, ¿eh? Vamos a descartar que puede ser acá. A ver. Vale, aquí ya cumplí algo. Ya hice algo, no sé qué. Pero ya hice algo. Igual puedo saltar acá, sí. Pensé que me iba a lastimar, no. Ahora de aquí, puedo ir acá arriba, me imagino. Es como si fuera un tipo Resident Evil, ¿no? Tienes que hacer un montón de cosas acá. Si piso ahí, me muero, creo. Ah, sí. Tengo que apagar eso. Entonces me faltan tres cosas. Me imagino que es acá. Ah, rayos. A ver. Me imagino que es aquí, a ver. Y qué, 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 qué pasó. No sé qué pasó. Ahí está. Era un doble brinco. Vale, es un doble brinco ahí, ¿eh? Ah, lo consigo. No lo conseguí. Sí lo conseguí. No, sí, pero... No puede ser. Tres de tres. Ahora sí ya puedo subir. Lo bueno es que si caes, ya te regresan en un punto donde... Como que estás más cerca, ¿no? No había percatado de eso, chicos. Acá en mi estado ahorita está haciendo un calor. Pero un calor horrible, horrible. Pero casi... ¿Qué les puedo decir que...? Ah, coné. Miren. Vaya. Voy a comprar de esto. Bueno, no sé si puedo comprar todavía, pero bueno. Pero voy a guardar un poquito más de dinero. Use boxes. A ver, ¿qué es acá? Bien, piqué algo ahí. ¿Y esto lo puedo poner acá? Sí, ok. Ok. Matemáticas. Ok. Aquí creo que es de moverse rápido, ¿eh? Porque esto te va a arrojar, entonces... Es quedarte acá. Ah, ya, ya entendí. Ya entendí. Esta parte ya la entendí. Es así. Así. Acá. Aquí. No, puede ser. Bien que hice un brinco que no era... Ay, tan bueno. Me estaba tragando la saliva. Qué horrible es tragarse la saliva. Por acá. Pasa, 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 pasa. Por acá. Ok. Uh. Me gustan cuando son las zonas así un poquito... Así. Extremas. Uy. 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 Lo hemos conseguido, chicos. O sea, tienes mucho... Mucho para... Acá, para recuperarte, ¿eh? Oh, muy bien. Pero bueno, aquí creo que no le veo tanto fin a este juego, ¿eh? La verdad. No sé si lo hay como tal. Puede ser. Ok. Hay algo más por acá, ¿no? Había algo más. Había algo más allá. Ah, no. Ahí es donde vengo. Cafetería. Vale. Vamos a ver qué pasa por acá. Veo algo allá arriba. Ok. Aquí hay algo nuevo, ¿eh? Aquí hay algo nuevo. No sé si era por acá. No lo sé. Creo que no, no. Creo que la verdad no sé si es por acá, chicos. Pero... Ah, no. Aquí es después. Aquí tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer retos y luego después de hacer cosas. A ver. Lo bueno, ¿quién me lo indica? Ah, tenemos que darle en su mauser al chef. Ay, ¿qué pasó? Ah, es darle en su mauser al chef. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Está súper, está muy divertido, la verdad. Este juego de la... De escapar de la prisión. Tienes que pelear contra un montón de boss. Y ahí viene este de acá. Creo que iba a querer hacer la de tos. Pero me voy a colocar acá. Este, creo que ahí viene. No, no viene. Pero vamos a dejar hasta aquí el juego de acá. Si quieren seguir viendo y quieren que siga un poquito más, dejen su like, chicos. Y pues lo seguiremos haciendo. A ver hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Este, cuídense mucho. Y denle like al video. Bye.